Hola a todos, yo soy Eva, este es mi canal, EvaVlog y sus recetas. Hoy os traigo una receta de pollo que os va a encantar. Quedaros conmigo, que empezamos. Bueno, mirad, aquí tenemos en una fuente de horno, vamos a poner un chorrito de aceite. Y tengo aquí ya lavadas todas las verduras, voy a ponerle mucha verdura. Tengo también unos dientes de ajo que los voy a poner enteros, porque si no os gusta el ajo es una forma de que lo encontréis y lo podáis quitar. Así que, venga, bien bajitos, que si al que le gustan los ajos no deja ni uno. Bueno, ya he dicho que están lavadas, así que cortamos todo así como a rebanaditas y vamos a ir a hacer una camita con todas las verduras. Así. Hay que comer también carbohidratos y un carbohidrato que es muy bueno es la patata. Venga. Zanahoria, lo mismo. Rodadijitas y arreando. No os preocupéis por donde caen, porque al fin y al cabo esto es lo de menos. Se va a hacer todo en el horno. Podéis hacerlo en la fridura de aire si hacéis menos cantidad. Podéis hacerlo en un horno o incluso podéis hacerlo en una cazuela. Yo voy a enchufar el horno, 180 grados, temperatura arriba y abajo. Si lo hacéis en una cazuela, pues también lo mismo. Esto cada uno en su casa, pues como le guste o como pueda. O sea, en el microondas también se puede hacer, ¿eh? Menos tiempo, por supuesto, pero también se puede hacer. Cebollita. Esa es que nosotros nos hemos propuesto comer más verduras y las estamos metiendo a como de lugar. Pimiento, esto lo voy a hacer así como a trocitos. Pimiento verde, pimiento rojo, pimiento amarillo, el que tengáis, el que os guste. Aquí. Esto es como un básico, ¿no? Que hacemos todos cuando hacemos este tipo de recetas. Y un tomate. Que ahora sí que le quito el pedúnculo. Y lo mismo, lo voy a cortar así a trozos. Y os aseguro que os va a quedar de escándalo. Ahí. Si ya solo con esto podríamos cenar. No haría falta ponerle ni la carne. Pero bueno, vamos a ponerle una proteína. Bien desde ajo. Solo los marco. No los pongo enteros, ¿eh? O sea, no los parto. Los marco un poco así por el centro. Y listo. Y les dejo la piel. A ver. La piel del ajo, no todo. Ahí. Y listo. Todos los ajitos. Y ahora saltimentamos las verduras. Sal. Pimienta. Las movemos. Las voy a mover hasta con el cuchillo para que veáis. Que se espalza bien. Y este es el truco del sabor de este pollo maravilloso. Una barra de canela. La voy a partir en cuatro porque es grande. Y la voy a colocar por ahí en medio. No os puede llegar a imaginar lo increíble que está ahí el sabor que deja. Por otro lado. Ahora voy a salpimentar los muslitos de pollo. Porque esto, claro, va a parte de la... Bueno, se va a hacer con las verduras, pero... Va a parte, me refiero. Que no está toda esa zona junto. Venga, un poquito de sal. Pimienta. Y lo colocamos en nuestra fuente de horno. Ya está. Mirad que sencillo es. Echamos una gotita de aceite por encima del pollo. Que le va a dar... Crujido. Le va a dejar brillante nuestra piel. Y bueno, podéis echar un vino blanco más bueno. Como medio vasito. Ahí. Y esto se va al horno a 180 grados. Unos 45 minutos. Más o menos a la mitad le daremos la vuelta a los muslitos de pollo. Adentro. Bueno, mirad que rico ha quedado este pollo a la canela. Que pintaza. Vamos a servir. Pues ahora, servimos un muslo con un contramuslo en cada plato. Proteína que no falte. Servimos las verduritas. La canela no, eh. La patatita, el pimientito... Vamos, toda la verdurita. La servimos bien en los platitos. Compramos que las patatas estén tiernas. Se deshacen, básicamente. Y este sería mi platito con bien de verdurita y menos patatas. Y este para José. Que este ya tiene de todo bastante. Que la verdad es que José, yo no como pan, pero él se come ahora una barra pan o casi entera una barra pan con el plato, eh. No os penséis que solo se come esto y ya está, no, no. Que ahora él come pan. Vale. Venga, si quiere más patatitas. Aquí quedan, con ajitos. Mirad. Qué espectáculo. Pollo a la canela. Cosa más rica no hay. Bueno, pues hasta aquí la receta. Espero que os haya gustado. Ya veis que con una barrita de canela le dais un sabor distinto al pollo. Además, la canela dicen que es muy buena para acelerar el metabolismo. Así que increíble. Increíble, saludable, rico, sano, proteína, carbohidrato, fibra, verdura. ¿Qué más queremos? En un plato. Lo malo, el calor. Pero ya he dicho que lo podéis hacer en una cazuela o en la freidora de aire sin ningún tipo de problema. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle al like, compartirlos. Ser felices y nos vemos en mi próximo vídeo. Gracias.